¡Venme a bailar! ¡Venme! Dice, tirando firmeza, tirando barrio... Así es como yo vivo, así es como yo soy... ¡Mirme soldado sureño, de corazón! ¡Obvio es muy difícil, buscamos el ex-suma y el dashboard! ¡Vamos, señor! ¡En su veintinueve aniversario! ¡Echa en el sabor! ¡Ahí son las rolas! ¡Todos los pipis, mientras que han sigo! ¡Siempre seguidores, siempre fieles! ¡Aquí ya lo desean! ¡Siempre sacudan y la rumba! ¡Que no es mi conmigo! ¡Y me cae con la pedra de la tierra! ¡Quiero pasar! ¡Me voy a reír, porque yo me he oído! ¡Aquí ya lo deseo! ¡Quiero pasar! ¡Me voy a reír, porque yo me he oído! ¡Toda la patifanía! ¡Enoago! ¡Jorge! ¡Sardio! ¡Giovanni! ¡Ese Camila! ¡Ey ya están bailando esa noche! ¡Ey ya están bailando por la cruza! ¡Hasta el bosmo! ¡Usa y el niño! ¡Se fue yendo! ¡Echa la copia papá! ¡Una copia patrón! ¡Esa noche! ¡Ahora está para desgobar el gancho de oro! ¡Ahora en la Corintina 20! ¡Ahora la gente de Tlaxcalina la Bella! ¡Ahora nos atras de Terancino! ¡Siempre con que! ¡Esa noche con el de Gary González! ¡Ahora mi canal es Luis Luis! ¡Rumero de corazón! ¡Rumero de corazón! ¡Rumero de corazón! ¡Ahora mi canal es Luis Luis! ¡Ahora la gente de San Pedro y de Viclasma! ¡Ahora mi canal es Luis Luis! ¡Esos cabezos! ¡Esa noche! ¡Sonidos de azon más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!